... Gracias. 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 Bien, miren. Hay dos situaciones. ¿Es normal? ¿Puede ser estrés? ¿Puede uno resolver el problema usando leyes de Newton y usando Galileo? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es utilizar trabajo y energía y resolver. ¿Estamos? Son criterios que ustedes ya tienen de parche. ¿Estamos de acuerdo o no? Si ustedes ya han rayado por allá en mecánica clásica hace 25 años atrás. ¿Estamos? Entonces ustedes saben de Newton y saben de trabajo y energía. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que han pasado unos años y se les olvidan cosas, pero uy, no se les olviden tanto. ¿Estamos? Porque en este curso, por eso yo dije, ¿no se acuerdan de Newton? No, profe, listo. Entonces vayan y revisen y lean porque eso es importante. Entonces, ¿cuál es el primer paso para poder resolver este problema? ¿Digámoslo? Lo vamos a hacer con Newton. ¿La sumatoria de fuerzas? ¿La sumatoria de fuerzas? En el eje Y. En el eje Y, listo. ¿Y eso es igual a qué? ¿La sumatoria de fuerzas es igual a la aceleración? A la masa por la aceleración, ok. Y de esa ecuación, ¿qué tenemos que averiguar? La aceleración. La aceleración. ¿Para qué es útil la aceleración después? Para hallar la altura. ¿Para hallar qué? La altura, ¿estamos de acuerdo? Miren, aquí podría ser falta un dato, seguramente es un comentario. Se puede asumir, pero creo que no es un problema. Pues, obviamente, él tiene que recorrer una ¿qué? Pues, una distancia de... Ah, profe, es que nos hacía hace falta hace datos como 3 horas. Entonces, no lo pudimos hacer. ¿Qué va si no había pasado ni en la fuerza? Entonces, pero ya pasando la fuerza y teniendo la aceleración, entonces uno calcula con esta ¿qué? Distancia. ¿Listo? ¿Necesitaban más asesoría? Háganle, háganle. Vamos a hacer un reto. ¡Lo reto! Ah, este profesor sí es muy retador. Solo lealtad de problemas. Muy bien. ¡Lo reto! Una, ecuación de Galileo. Rápido. Allá atrás, solo con la soledad. Una ecuación de Galileo. Una ley de Galileo. Ah, muy bien. Una ley de Galileo. Una ley de Galileo. Señorita, una ley de Galileo. Mi hermano, una ley de Galileo. Bueno, ¿cómo aspiráis a resolver un problema cuando no sabéis qué técnica usar? Eh, no, pero esperen, otra vez. ¿Qué dice el teorema? Trabajo la energía. Allá, mi hermano, lo veo inspirado. Se nota que la pasas estudiando el nombre. Listo. ¿Cuál es la expresión de la energía cinética? ¿Cuál es la expresión de la energía cinética? Listo. ¿Tienen que ver qué? Tienen que revisar esas cosas. ¿Ustedes creen que van a resolver un problema de mecánica de fluidos solo con nueva información? Ah, es que el tipo nos trae nueva información. ¿Qué es qué? ¿Mecánica de fluidos? Pero pues evidentemente eso depende de qué. Pues ese número de cosas. La mecánica fluidos está construida con fundamentos de la mecánica qué. Clásica. ¿Hace cuánto vieron mecánica? ¿Un año? Dos años. Tres años. Cinco años. Diez años. O quince años. Porque pues puede pasar en esta universidad. ¿Cierto? Pero eso no es una excusa. Porque a medida que va pasando el tiempo la han seguido usando. O en electromagnetismo tuvieron que haber hecho algunos ejercicios con Newton. Vaya y venga. Además de calcular el campo eléctrico. Ay, no. Es que pues no me acuerdo que me haya dicho eso. ¿Quién es Newton, profe? Pues no. Muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a resolver con trabajo y energía. Y ustedes lo resuelven con Newton y Galileo. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Tienen ahí su super celular. Es el momento de que sea útil. ¿Cierto? Busquen en San Wikipedia leyes de Galileo, leyes de movimiento, ecuaciones de movimiento de Galileo, ecuaciones para movimientos con aceleraciones constantes. ¿Listo? Entonces. Entonces. Pónganme cuidado. Pónganme cuidado los rayos con trabajo y energía. ¿Sí estamos? El trabajo en la energía dice lo siguiente. Miren. Primero. Que el trabajo se define como. El trabajo se define como fuerza. Por la distancia. Por el coseno del ángulo. ¿Estamos? Es la definición del trabajo formal. Tenemos una definición del trabajo en términos de la energía cinética que reza lo siguiente. El trabajo va a ser igual a delta de K. Y tenemos otra definición para el trabajo y es que el trabajo es igual a delta de U. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que esta depende de la fuerza, de un desplazamiento y de un ángulo definido. Que esta depende de una función escalar que se llama energía cinética, que depende básicamente de la velocidad y de la masa del objeto. ¿Estamos? Y esta que es la energía potencial. Que solo funciona para algunas fuerzas especiales. Para algunas fuerzas especiales que se llaman fuerzas conservativas. ¿Listo? Sí, yo pensé exactamente lo mismo. No, mire. No. Tienen que estudiar, deben ver televisión. No, mire. No, mire. No, mire. No, mire. No, mire. No, mire. Yo no dije, dijo la compañera. Entonces, estas son unas fuerzas especiales que se llaman fuerzas conservativas. Si estamos, fuerzas conservativas. ¿Listo? Que básicamente lo que hacen es conservar la energía. Si estamos, a esas fuerzas conservativas se les asocia una energía potencial. Entre esas está la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica, la fuerza elástica, bla, 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 bla. ¿Estamos? Bien. En nuestro problema tenemos la fuerza gravitacional. Entonces, podríamos intentarlo hacer por acá. Podríamos intentarlo hacer por acá. O combinar esta contra esta. Que es como lo más fácil. Entonces, yo voy a decir W es igual a W. ¿Puedo decir? Aló. Sí. Entonces, yo puedo decir, mire. Bueno. Voy a poner otra ecuación aquí. W total va a ser igual a esto. ¿Sí? ¿Sí? Aló. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Pues que el trabajo total es la suma de todos los trabajos parciales de las diferentes fuerzas. ¿Sí? Entonces, aquí nos queda que el trabajo va a ser igual al trabajo. Bendito sea el profesor. Entonces, ahora. ¿Cómo se define el trabajo? Entonces, el trabajo por un lado se define como la suma de trabajos. Entonces, yo básicamente tengo dos trabajos. Un trabajo uno que va a ser hecho por la fuerza de empuje. que empuja el objeto hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es fuerza de empuje por un desplazamiento que va desde aquí hasta acá. Y tenemos un trabajo dos, que es el trabajo realizado por la fuerza qué? Gravitacional. Que es básicamente la fuerza que es mg multiplicada por el desplazamiento que en este caso es qué? De también. ¿Sí estamos? Hay una diferencia radical entre estos dos trabajos. Y es que este trabajo es positivo y este es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la razón para que eso sea así? No es el signo de la fuerza. La dirección de la gravedad pero respecto al desplazamiento. Recuerden que esta distancia no es distancia, es desplazamiento. Porque distancia y desplazamiento no es lo mismo. Desplazamiento es un vector y la distancia es la norma de ese vector. ¿Sí estamos? Entonces, recuerden que el trabajo se define también así, miren las definiciones de trabajo. que efectivamente nos hace caer en esta, porque el producto punto se define con el coseno del ángulo. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Toda esa barbarie para decir que entonces estaba en el negativo. Ahora bien, entonces hago la suma de trabajos y entonces me queda que el trabajo va a ser igual a fuerza del UG por desplazamiento o distancia menos MG por distancia. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Listo. Entonces, tengo esta receta de cocina. Con esa receta de cocina, hago W igual a W, que es justamente lo que está en esta nube. Entonces yo digo, yo digo, fuerza de empuje D menos MGD debe ser igual a delta de K. ¿Estamos? A delta de K. Hay una diferencia entre esta y esta. Esta solo sirve para fuerzas conservativas y esta sirve para cualquier tipo de fuerza. Entonces, me queda delta de K. Voy a poner aquí que K es un medio de MB cuadrado y entonces delta de K es un medio de MB, digamos, final al cuadrado menos un medio de MB inicial al cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí está? Esa K es la energía cinética. ¿Aló? ¿Qué es K? La energía cinética. Porque por eso igual a que es delta de K. ¿Qué es K? Energía cinética. ¿Listo? Bien. Bien. Ahora miren. Entonces yo digo, bueno, recordemos una receta auxiliar o receta de cocina para la fuerza de empuje que dice lo siguiente. ¿Qué dice la fuerza de empuje allá, mi amiga? Vos, vos. ¿Fuerza de empuje? ¿Cómo es la ecuación de la fuerza de empuje? Prueba el ruido. Prueba el ruido. Por la gravedad. ¿Estamos? Tienen que tener la clarita y de parche. ¿Para cuándo? Para el día del partiality. ¿Cuándo es el partiality? No ha dicho. ¿Ah, no ha dicho? ¿El tipo no ha dicho? No ha dicho. Bueno. Entonces... Lo vamos a dar para la casa de Semana Santa. No, eso sería demasiado criminal. Es mejor que vengan y lo presenten. Sí, es mejor que vengan y lo presenten. Hay más pruebas. Entonces, miren. Vamos a dar para el viernes antes de que se vayan felices a Semana Santa a entrenar al Mecánica Fluidos. ¿Cuándo? Sí, ya. ¿Hasta dónde va el parcial? Hasta lo último que digan. Muy bien. Listo. Amén. ¿Estamos? El parcial va hasta lo último que digan. Antes del parcial. ¿Estamos? O sea, el primer capítulo del Resnik. O sea, lo que han entrenado en los ejercicios. Y lo que les estoy enseñando a rayar. ¿Estamos? Aló. Listo. Listo. Lindo. Bien. El viernes antes de irse a Semana Santa. El viernes. El viernes. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado. El sábado que venimos más perfectos. Hasta anoche no van a dormir. ¿Qué sentido tiene eso? El sábado. El sábado. No. Eso sí. No. Semana Santa no van a descansar, pero por lo menos, el navazo. Esa es la última palabra ¿Cuál es el de Campos con quién? ¿Con hijo? ¿Listo? ¿Sigamos? Recuerden, eso a mí no me importa Hagámosle ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ahí va claro? ¿Listo? ¿Sigo? Entonces ya tengo esa estructura, entonces la reemplazo allá Voy a reemplazar la masa Por lo que me enseñó mi profesor que dice que es lo destruido volumen del cuerpo G Casualmente el volumen del cuerpo sumergido El volumen del cuerpo es el mismo, recuerden eso Lo voy a escribir aquí ¿Sí estamos? ¿El señor? Ah, robé el cuerpo, ¿sí? ¿Qué locura? ¿Eso me dicen? Sí Ah, sí Es que no estoy hablando de peso sino de masa Muy bien Entonces digo La fuerza de Pugue Robé el fluido volumen del cuerpo G Menos M Ah, por la distancia Esto menos M Que es Robé el cuerpo volumen del cuerpo G D Y esto es igual Y aquí voy a decir que la velocidad inicial es cuánto Como para que eso sea re breve Cero ¿Por qué la velocidad inicial es cero? Porque lo pusieron a las malas y lo dejaron cero Entonces empezó de cero y empezó a crecer ¿Sí estamos? Entonces la velocidad inicial es cero Amén Ay, qué divertido, esto quedó más sencillo Entonces uno dice Un medio de la masa En este caso, ¿cuál masa? Pues esa masa Porque alguien me preguntaba Ustedes deben tener clara la ley de Newton Entonces en este caso Esta masa Pues es la masa que experimenta el peso O la fuerza de gravedad Que en este caso es el objeto Y este es el objeto que tiene dinámica ¿Quién es el objeto que tiene dinámica? ¿El fluido o la esfera? La esfera Pues entonces va la masa de la esfera ¿Estamos de acuerdo? Que la vamos a dejar expresada como masa Y pues O le podemos meter si quieren Robo el cuerpo Volumen del cuerpo Y ya está ¿Estamos? Entonces uno dice Robo el cuerpo Volumen del cuerpo Y pone velocidad final al qué? Al cuadrado ¿Sí lo ven? Pregunto, ¿hasta ahí está claro? Bueno, entonces la pregunta mía es la siguiente ¿Qué quieren averiguar? ¿H' está ahí? No La distancia La distancia, pero si ya la conozco, es de ¿Qué quiero averiguar? No, la fuerza del huella La aceleración ¿Pero vaya de aceleración? No Entonces, ¿qué quiero averiguar? O sea, yo estoy atiendo todo eso para qué Recorrido ¿Cuál recorrido? ¿D? No, D es conocido ¿Cuánto va a recorrer? La distancia D ¿Vamos o no desde aquí hasta acá? No, hasta allá no Porque mi ecuación no va hasta allá La velocidad final Lo que voy a averiguar es la velocidad final Para poder saber cómo inicia el evento ¿Qué? B Aquí hay un evento A Mientras está dentro del fluido Hay un evento B Cuando sale el fluido Y hay una región del espacio que nos comimos Que dijimos, no lo vamos a hacer No lo vamos a rayar Porque se pone criminal Que es el momento en que la fuerza empieza La fuerza de empuje empieza a decrecer Hasta que se hace cero Cierren sus ojos e imagínense Esa esfera saliendo poco a poco ¿Qué está pasando con el volumen sumergido? Está cambiando ¿A loco? Y si está cambiando Entonces la fuerza de empuje está cambiando Entonces en ese intervalo En ese pequeño intervalo La aceleración también está aquí Cambiando ¿Quién va a calcular eso? Nadie ¿Estamos de acuerdo? Entonces